Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy decidí hacer esta transmisión en vivo porque desde el día de ayer he compartido videos en Facebook y me ha resultado muy triste ver la cantidad de comentarios, sobre todo de mujeres, de gente que al hacer una, ¿cómo sería la palabra? Al exponer una situación de una persona que quiere saber si tiene COVID o no, en este momento que estamos en una pandemia según la Organización Mundial de la Salud, realmente me sorprendió ver la gran falta de empatía, así que pues decidí conectarme al Instagram porque es una manera en que puedo expresar que en estos tres días he vivido una cantidad de emociones que me han hecho sentir muy triste y a veces uno necesita como que leerlos y leer la buena vibra. Hola Ave Mario, hola a los que se están conectando, Serche, Condado, José Villegas, hola. Pero también quiero decirles que he recibido una cantidad de mensajes de actores que me han agradecido que les comente cómo ha sido y por qué estoy buscando tanto la prueba del COVID. La realidad es que un lugar que yo trabajo con la Asociación Nacional de Interpretes en donde tenemos un flujo pues por lo menos como de 100 actores diarios, de empleados como 80 personas donde trabajo con mujeres que son madres de familia, pues gracias por sus mensajes. Decidimos cerrar porque en el transcurso de estos 12 días pasó una socia que después a través de sus redes sociales nos enteramos que había dado positivo en el COVID. No hago responsable a esta persona porque estaba en tránsito, pero creo que desde aquí quiero compartirles y resaltar que creo que la falta de medidas de nuestro gobierno ante esta pandemia que se viene exhortando desde China, desde Italia, desde España, me ha hecho reflexionar sobre cómo podemos estar tan vulnerables cuando las personas que nos deben de resguardar no toman las medidas necesarias. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, al tener un contacto de manera indirecta, el fin de semana que fue puente, yo he tenido dolor de garganta, traigo una tos seca, pero aquí bueno, pocas personas saben que soy asmática. Muchas gracias, muchas gracias Pelón Roy, ya sé que quieran otra revista. Y si yo vengo un poco de macabas porque el día de hoy me siento un poco mal, anímicamente me siento triste. Me siento triste porque asistí al Instituto Nacional de Enfermeras Respiratorias, donde pude constatar el maltrato a pacientes vulnerables. Vi cómo llegaba una señora de un vuelo de Alemania casi llorando, que me recordó a mi mamá diciendo quiero que me hagan la prueba porque llegué a casa de mi hijo y tiene a su bebé y no quiero infectarlo. Me tocó ver en el Instituto Nacional de Enfermeras Respiratorias, ver a otro turista que llegó y que esperó una hora y dijo yo me voy de aquí porque me voy a infectar y de todas formas me van a cobrar la prueba. Y hablo de cobrar la prueba porque en varios sitios de internet, en varias autoridades, en algún momento se escuchó o mencionaron que la prueba era gratuita, lo cual pude constatar que no, no es gratuita. Y que sin embargo el costo que tú puedes pagar por esa prueba va a depender del criterio de una doctora que está limitada por la carencia de pruebas, así que a su criterio determina a quién sí le hace o no la prueba. Entonces, muy probablemente yo solo tengo una faringitis. Leo Pocermán, sé que están diciendo, no, yo no quiero hablar ni de partidos, ni quién nos dejó, qué país, no. Estoy hablando de lo que podemos hacer como sociedad, como personas responsables, como actores, como conductores, como personas que trabajan en una oficina, como padres de familia, como madres de familia. Entonces, me pongo a platicar con ustedes también porque de alguna manera yo decidí voluntariamente realizar esta cuarentena. Y les cuento que el día de ayer, a criterio de esta doctora, me dio un diagnóstico de sospechosa COVID, porque tienes que presentar todos los síntomas. El más grave es, bueno, la incapacidad de poder respirar, lo cual se da mucho más rápido en personas con diabetes, con asma, pacientes oncológicos. Entonces, puede ser muy grave. Porque sí, definitivamente en la sociedad debemos de ser muy responsables, debemos de pensar que hay que dejar de trabajar y parar. Yo decidí ponerme en cuarentena, porque si a través de mí alguien se puede contagiar, yo no voy a ser el medio. Es así de sencillo. Yo no voy a ser el medio que transmita el COVID a personas mayores, a un staff, a una producción. Esto me ha traído críticas terribles de gente como ustedes que dicen, ah, ¿para qué te puedes en cuarentena si estás bien? ¿O para qué te puedes si no tienes todos los síntomas? De los mismos medios de comunicación que me critican o me juzgan de, ay, pero bueno, tú te puedes ir a pagar la prueba. No, no estoy en la psicosis de comprar papel de baño porque les digo que ni siquiera tengo escurrimiento nasal. Y creo que esos son el tipo de compras que se hacen por falta de información. No he salido a comprar más que lo que necesito. Y lo he pedido, me lo dejan abajo por internet para evitar tener contacto. Aquí van a poner la gente que no trabaja, no come diario. En efecto, a mí él no trabajaba el día lunes, tal vez influyó en que ya no esté en un programa de televisión. Tal vez se juntaron muchas cosas. También decidí no ir a grabar un programa que en esta semana iba a grabar toda la semana para evitar poner en peligro a mis compañeros actores, al staff. Y es una producción que siempre me ha arropado, que se llama, como dice el dicho, y que pues tuve que poner a mí en la noche seguramente a los productores a buscar a una actriz y a la jefa de reparto a sufrir. Pero yo quiero estar bien con mi conciencia y decir, no contagiar a nadie. Porque no he encontrado el lugar donde me puedan hacer la prueba. Luis, yo no sigo con ninguna farsa. Yo, simple y sencillamente, les estoy diciendo que si hay doctores en la televisión, si el director de la Organización Mundial de la Salud dice que la única manera de cortar el contagio es resguardándose, hagamos caso, por favor. Entonces, estoy leyendo sus conversaciones y también les puedo decir que hoy fui al hospital, ABC, un hospital privado, porque sí, sí quería pagar por mi prueba. Sí creo que tenga derecho a hacerme mi prueba. Y también ahí me dijeron que simple y sencillamente no, no me iban a hacer la prueba hasta que yo no estuviera con síntomas graves. Es decir, hasta que a mí me dé una incapacidad respiratoria, sabré si ingreso al hospital y en dado caso me dan la prueba de COVID. Entonces, yo no hago esto para darle gusto a la gente. Yo no tengo necesidad de que los medios de comunicación hablen de mí. Yo quiero darle la certeza a mis papás, mi papá tía de diabetes, de decirles, estuve fin de semana, papá, y sé que no te puedo contagiar. Estuve con mis amigos y no los puedo contagiar. Quisiera poder tener ese tipo de libertad y decirle a la gente, ¿saben qué? Es que yo no tengo COVID. Pero al estar en unas instalaciones donde hubo una persona que sí tiene COVID, eso nos hace incrementar las medidas de seguridad y simple y sencillamente decir si alguien tiene síntomas se tiene que resguardar, porque eso es lo que nos están diciendo. Y ojalá pudiera elegir a alguno de ustedes para pasar la cuarentena de verdad. Pero quiero que reflexionen que habemos personas que, a lo mejor por azar desde el destino, vamos a tener que pasar la cuarentena solos, que no pueden definir si estamos o no enfermos hasta que no presentemos un síntoma grave. Y si presento ese síntoma grave, pues seguramente no les voy a poder estar haciendo esta transmisión. Así de sencillo. Entonces dije, voy a hacer la transmisión antes de que, de que a lo mejor sí tenga algo grave. Así que, Charly Garrido, sí, la verdad, no debería de estar sola. Pero a veces uno tiene que pasar estas cosas solo. Y quiero comentarles también, para que se informen, si alguno de ustedes tiene algún síntoma, si sea de gripe, no vaya a trabajar, no exponga a sus compañeros. Porque, de verdad, si ven las cifras de los días que nos dio la UNAM, si se llegan a infectar en estos 20 días 10.000 personas, y nuestros hospitales tienen capacidad para 3.000 personas, y cada hospital tiene, a lo mejor, cuatro respiradores, entonces, imagínense lo grave que puede ser. Yo quiero pensar que estoy sana. He visto muchas oraciones, y sí hay que orar, pero hay que actuar. Tú me puedes pedir a Dios, Dios, dame trabajo, si no vas a buscarlo, porque así es. Yo esta semana, para los que a lo mejor no les crean que soy pudiente y adinerada, pues seguramente ya al decidir no trabajar en estos tres proyectos, haciendo mis menciones de ventas, como ustedes saben, de los productos, me acabo de reportar a la empresa Novirza y decirles, estoy en una cuarentena. Estoy dejando de recibir el incremento o el ingreso para pagar la biblioteca de mi casa este mes. Entonces, sí, sí nos afecta. Sí, afecta y va a afectar a muchísima gente. No hagan compras en pánico. Yo tengo gracias a muchos amigos que por WhatsApp me han dicho, avísame y te traigo el súper, y sé que así va a ser. Pero también estar en soledad ayuda a reflexionar. Y de verdad, me duele tanto ver que hay demasiado odio en el Facebook. Así que, como Locos Juan, que dice, no digas tonterías, eres muy exagerada. Híjole, la verdad es que no quisiera que a alguno de tus parientes le terminaran una enfermedad. Que no tuvieras preocupaciones y que esto que nos están diciendo ahorita simple y sencillamente fuera como va a ser pasajero, pero ojalá no pasemos de una fase 2 a una fase 3. ¿Qué estoy haciendo con estas medidas? Porque mucha gente dice, así como, ¡ay, sí, el COVID y la prueba la hacen gratis! Bueno, voy a hacerlo así, les digo, no la hacen gratis. No hay suficientes pruebas para todos. Tienes que estar grave, con fiebre o con una incapacidad respiratoria para hacerte la prueba. Creo que eso es lo más importante que les quiero transmitir. Si hay síntomas, ¡quédense en casa! Como dice Lesta Sangre, ¡quédense en casa! Yo estoy decidiendo quedar en casa. Me están averiguando si mañana hay un laboratorio que me puede hacer la prueba para tranquilidad. De todas las pruebas que me han vivido estos últimos 7 días, sin embargo, también estoy enterada que el periodo de incubación que es de 12 días, pues también debemos de dejarlo correr de manera como una gripa normal. Sentinela, lee mi comentario, no te dejes influenciar. No me dejo influenciar. Por eso es que hago esta transmisión en vivo y los voy leyendo a cada uno de ustedes. ¿Saben lo que es estar enfermo y salir? Por el pan, claro, claro que lo sé. García Ánimo, claro que le voy a echar ganas. Claro que voy a insistir cada día hasta poder hacerme mi prueba. Porque además hay algo que, híjole, la gente no ve a futuro. ¿Ustedes ya vieron si su seguro de gastos médicos les cubre una enfermedad como el COVID? Ah, pues hay que pensar en eso. Porque no es solo que los sistemas de salud te puedan recibir, sino... ¿Y tu seguro de gastos médicos? Ah, hay que pensar en eso. Bueno, yo hoy descubrí que para que mi seguro de gastos médicos me llegue a cubrir, si llego a tener alguna de estas... ¡Ay, eres mi cruz! ¡Qué bonito! Gracias por ese mensaje. Si yo voy a tener alguna de estos síntomas graves, tengo que tener la prueba de COVID para que mi seguro se haga cargo del hospital. Entonces, pues bueno, imagínense, ya cuando llegue al hospital, pues todo se va a desencadenar. Entonces, yo espero que no pase. Pero sí son como el tipo de cosas, porque yo soy una mujer sumamente previsora. Y se los comparto. Prefiero que me digan, ¡Oye, ¿te acuerdas cuando estabas triste y preocupada por si tenías COVID? Y me encantaría poderles decir en dos días que creen, ya tengo la prueba y no lo tengo. Pero como todavía no es así, y como he pasado cosas del sistema que a lo mejor ustedes no han pasado, se los comunico para que sepan cuál es el caminito. Así que, ¿qué es seguro de gastos médicos? ¿Qué es eso? Bueno, cuando puedes pagar tu seguro de gastos médicos, cuando no, va a salir un solo. Yo, como soy, muchos de los actores que vivimos al día no tenemos ni seguro, ni IMSS, no tenemos IMSS ni este. Porque somos freelance. Entonces, pues tienes que buscar los mecanismos, ¿no? Ángel, sí, a chingar a su madre, toda esa gente malavibrosa. Sí, a chingar a su madre. Miren, me están poniendo de buenas. Oiga, muchas gracias. Gracias. Hay que alimentarse bien. Les contaba. Me están buscando los datos de un laboratorio que al parecer mañana tiene las pruebas. Esto es por Montes Urales. Si es así, también les haré mi transmisión en vivo para que vean y sepan cuánto costó. Así que estaré comunicándome con ustedes desde la terraza. Me voy a relajar. Hoy particularmente, como síntoma, ya sea de gripe o no, me siento muy cansada. Entonces, para tratar de no sugestionarme, pues digo, no, no, es mental, así. Porque uno dice, es mental. Pero entre que sí es mental o no es mental, pues uno tiene que hacerse las pruebas. Así que yo les mantendré informados. Por ahora solamente soy sospechosa de COVID-19. Me siento como sospechosa de un crimen y no sé como cuál. Pero bueno, el típico ejemplo de lo que no se debe hacer. Las personas del INER actuaron bien. Si usted no tiene síntomas, sí debe de ir a su médico particular. ¡Ojo! Mi médico particular me mandó al INER. O sea, fíjense cómo es la contradicción de la información que tenemos. Mi médico particular me mandó al INER. Y en el INER había personas desde los policías de la entrada que te dicen que lo atiendas a su médico particular. Mi médico particular va a venir, voy a ir hoy a mi casa. Hoy no, mañana. Viene a mi casa para seguirme monitoreando. Así que, ¡ojo! A mí lo que me molesta es que ni siquiera me pudieron decir que eres una pariquitis. Me dijeron, sospechosa de COVID. Así, sin una prueba. ¡Sang! ¿Ustedes creen que eso es justo? No es justo. La gente se espanta. Es la cuestión. La gente se espanta y como si ando tosigosa y con gripa pues obviamente la gente se espanta. Entonces, José Echo 70, ¡Hola! La verdad es que traigo una brusa de la pijama porque estoy de floja en mi casa. No, me dice, nota que no tienes chamba y buscas llamar. Le decían, fíjate, Coneja 85, que justo estaba grabando en el programa de Cuídate de la Cámara. esta semana ya terminé la temporada ahí. Trabajo en la Asociación Nacional de Intérpretes y mi tercer trabajo son las menciones para no virse en las que ven que hago llave ya al 800-023-01000 y ya les solicité que por favor me dejaran tomar la incapacidad necesaria hasta que yo sepa que estoy sana, que pueda confirmar que no soy portadora. ¿No? Así que, bueno, me acabo de ver enventaneando. ¡Híjole! Les mando muchos besos. Pues, ¿para qué les digo? ¿Ustedes creen que yo tengo necesidad de que los me estén hablando cuando puedo tener contacto aquí? No. Esto lo hago para que si ustedes ven este video sepan que pues les puede pasar. Así que vamos a actuar y vamos a quedarnos en casa por voluntad propia si tienen un síntoma obviamente tampoco si no lo tienen, ¿no? Muchos besos Mariano Hernández Jan Jair Hola Hola Emanuel Ya dejen a su hey Hay que apoyarla ¡Ay! Muchas gracias Sí Hola mi amor A Edgar Arevalo Muchos besos Brandon Muchos besos Pelón Roy Muchas gracias Les mando muchas bendiciones No hagan caso de esa gente No quede en juego No, no voy a caer en juegos Por eso es que sí les voy a estar manteniendo informados puntualmente de qué es lo que están haciendo Total No me hicieron la prueba en el INER Mi querido Erika No me la hicieron porque no estoy grave Y en el hospital ABC ¿Qué puedo pagar? Y que es un hospital particular No me la hicieron porque todavía no tengo una insuficiencia respiratoria Entonces Pues bueno Aquí estoy Pero mientras Imagínate nada más el pánico que tienen las personas que han estado alrededor mío ¿No? Así que Yo espero que les sirva esta información Lávense sus manos Muy bien Ya saben Con procedimiento quirúrgico Más o menos Hasta acá Por lo menos Mínimo 20 segundos Usen gel antibacterial Con alcohol Mínimo de 70 grados Alcohol etílico Cada 6 horas Utilicen los codos Los entrebrazos O las puntas de pies Para abrir las puertas Jalar la palanca del baño Tomen muchas frutas y verduras Ahora sí que estoy Como comercial Consuman vitamina C Refuercen su sistema Intromodológico No dejen de hacer ejercicio Eso sirve muchísimo Así que Les mando Muchos, muchos besos Sí Y estoy sin maquillaje Porque así soy yo Muy mal ejemplo Andar en la calle Sin cubrebocas Gis Sánchez No estoy en la calle Estoy en la terraza De mi casa Cuando hice transmisión Estaba en mi coche Y cada que uso Cubrebocas Cuando Salí ayer y hoy Para hacerme mis pruebas El cubrebocas Se tiene que tirar Cuando sales del hospital Y te tienes que poner otro Se los informo Nunca te pela Aunque vayas muriendo Es lo que mucha gente me dice Que les puedo decir Saludos desde Monterrey Gracias Besos Sos mi crush Ay gracias Qué lindo Cuídate mucho Me voy a conseguir ir cuidando Te amo Los amo Y gracias a los más de 300 personas Que se conectaron Les mando muchos besos Adiós